El orador de Anton Chekhov En una hermosa mañana se celebraba el entierro del asesor colegiado Kirill Ivanovich Babilonov, muerto de dos enfermedades sumamente frecuentes en nuestra patria, una esposa maligna y el vicio del alcohol. Mientras el cortejo fúnebre se dirigía de la iglesia al cementerio, uno de los compañeros de trabajo del difunto, un tal Poplapsky, tomó un coche y se dirigió a toda prisa a casa de su amigo Grigori Petrovich Zapoykin, hombre, aunque joven, ya bastante popular. Tenía Zapoykin, como saben los lectores, un talento extraordinario para pronunciar discursos en bodas, jubilaciones y entierros. Estaba capacitado para hablar en cualquier momento, lo mismo recién despierto que en ayuna, que borracho o que preso de fiebre. Su discurso fluía llanamente, sin interrupción, tan abundantemente como fluye por una canaleta el agua de la lluvia. Para expresar aflicción encerraba el vocabulario del orador muchas más palabras que cucarachas tiene cualquier taberna. Sus discursos eran tan elocuentes y largos, que a veces, sobre todo en las bodas de los comerciantes, había que recurrir a la ayuda de la policía para hacerle callar. —¡Vengo a buscarte, hermanito! —empezó a decir Poplapsky al encontrarlo en casa. —Vístete enseguida y vámonos. Ha muerto uno de los nuestros, al que estamos ahora mismo en trance de enviar al otro mundo, con que hace falta, hermanito, que haya quien diga alguna cosita para su despedida. —Nuestra única esperanza eres tú. —Si el muerto fuera uno de los subalternos, no te molestaríamos, pero este era un secretario. En cierto modo, un jefe. Es desagradable enterrar a un personaje de su categoría sin que se diga algún discurso. —¡Ah, el secretario! —bostezó Zapuikín. —¿Aquel borracho? —sí, aquel borracho. —Habrá comida, blini, entremeses, además nos pagan el coche. —Vamos, alma mía, allí junto a la tumba pronunciarás un discurso ciceroniano y ya verás lo que te lo agradecen. Zapuikín accedió de buen grado. Desmelenó su cabello, obligó a adoptar a su rostro una expresión de melancolía y salió a la calle en compañía de Poplapsky. —Conocí a tu secretario —dijo cuando se sentaba en el coche— que en paz descanse, pero era un pillo y una bestia como hay pocos. No está bien, Grisha, eso de ofender a los difuntos. Cierto que, no obstante, era un bribón. Los dos amigos dieron alcance al cortejo y se unieron a él. Como el féretro iba conducido a un paso muy lento, antes de llegar al cementerio, los amigos tuvieron tiempo de entrar cerca de tres veces en la taberna y de beber unas copitas al eterno descanso del difunto. En el cementerio se celebró un oficio religioso. La suegra, la mujer y la cuñada, como es costumbre, lloraron copiosamente y la mujer hasta gritó cuando bajaban en la tauda a la fosa. —¡Déjenme ir con él! A pesar de lo cual, y recordando sin duda la pensión por viudez que había de recibir, no se fue con él. Después de esperar un poco a que todo se tranquilizara, Zapuikín avanzó unos pasos, paseó su mirada sobre los presentes y empezó a decir, —¿Puede uno creer lo que ve en los ojos y oye en los oídos? Este ataúd, estas caras llorosas, estos lamentos y estos sollozos, no serán una pesadilla. —¡Ay de mí! No es un sueño, no. No nos engaña la vista. Aquel que hasta hace tan poco vimos lleno de vigor, de juventud, de frescura y lozanía. Aquel que aún hace tan poco tiempo ante nuestros mismos ojos llevaba su miel con la abeja incansable a la colmena común del bien del Estado, es el mismo que vemos ahora convertido en nada, en un mirage. La muerte irreductible puso su mano sobre él cuando, a pesar de su avanzada edad, se encontraba aún lleno de fuerza y de esperanzas, ultraterrenales. Su pérdida es irreemplazable. ¿Quién no los puede reemplazar? Tenemos muchos buenos funcionarios, pero puede decirse que Prokofi Ossipich era único en su género? Devoto, hasta lo más profundo de su alma, del honrado cumplimiento de sus obligaciones. Lejos de regatear sus fuerzas, pasaba las noches en vela y era desinteresado e insobornable. Cuánto despreciaba aquello que con perjuicio del interés general pretendían comprarlo, que ofreciéndole tentadores bienes terrenales se esforzaban en atraerlo hacia la traición a su deber. Sí, ante nuestros ojos hemos visto a Prokofi Ossipich repartir su modesto sueldo entre los más pobres de sus compañeros y ustedes mismos acaban de oír hace un instante los sollozos de las viudas y de los huérfanos que vivían gracias a sus limosnas. Esclavo del servicio de su deber y de la bondad no conoció la alegría y hasta se rehusó a sí mismo la felicidad de la vida matrimonial. Ya saben ustedes que hasta el final de su vida permaneció soltero. Y como compañero ¿quién podría reemplazarlo? Lo mismo que si fuera ayer me parece ver su rostro conmovido y afeitado dirigido hacia nosotros su bondadosa sonrisa como si todavía fuera ayer oigo su suave cariñosa y afable voz descansa en paz Prokofi Ossipich descansa honrado y noble trabajador. Zapoyquín continuaba perorando pero los oyentes empezaron a hablar entre sí en voz baja. El discurso gustaba a todos y hacía verter lágrimas mucho de él sin embargo resultaba extraño. En primer lugar era incomprensible por qué el orador llamaba al difunto Prokofi Ossipich cuando su nombre era Kirill Ivanovich. En segundo todos sabían que éste había pasado la vida entera en perpetua lucha con su legítima esposa y que por tanto no podía calificarle de soltero y en tercero era inexplicable que habiendo tenido una espesa barba de color rojizo que en su vida había hecho afeitar ni una sola vez hubiera llamado el orador a su rostro afeitado los oyentes se miraban con extrañeza. Prokofi Ossipich proseguía el orador mirando inspirado a la tumba tu rostro era feo hasta deforme era taciturno y severo pero todos sabíamos que bajo aquella corteza latía un corazón honrado y afectuoso. Pronto sin embargo empezaron a observar los oyentes que algo extraño ocurría al orador que sin apartar la vista de un mismo punto se agitaba nervioso. de repente quedó callado y con la boca abierta para el asombro se volvió hacia Poplapsky pero oye si está vivo dijo con ojos espantados quien está vivo pues Prokofi Ossipich está junto al mausoleo si el muerto no es él es Kirill Ivanovich si has sido tú mismo el que me ha dicho que había muerto el secretario no el secretario era Kirill Ivanovich te has confundido tonto claro que también Prokofi Ossipich fue secretario pero hace ya dos años que le destituyeron diablo ¿por qué te paras? sigue Zapuikín volvió la cabeza hacia la fosa y con la misma elocuencia que antes prosiguió su interrumpido discurso al lado del mausoleo se encontraba en efecto Prokofi Ossipich el viejo funcionario de la cara afeitada miraba a este con enojo al orador y fruncía las cejas ¿qué ocurrencia te ha dado? reía el funcionario volviendo del entierro en compañía de Zapuikín de enterrar a un vivo esto no está bien joven gruñía Prokofi Ossipich su discurso puede ser apropiado para un difunto pero aplicado a un vivo es una burla que no me ha llamado usted desinteresado incapaz de sobornar tales cosas refiriéndose a un vivo solo pueden decirse en son de burla nadie le ha pedido tampoco caballero que hablara sobre mi cara si soy feo y deforme ¿qué le vamos a hacer? ¿para qué decir mi apellido delante de todo el mundo? esto es una ofensa Isla ¿qué le vamos a hacer? Gracias.